Hola amigos y amigas, ay, hola amigas y amigas, que tal, como están, soy Katerina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes como quedó una piñata que hice utilizando la técnica tipo tambor para hacer dos perritos que están abrazados que se llaman Bussle en Pip. Yo no sé si ustedes conocen a estos personajes, me parece que son de aquí, de Holanda, pero igual les puede servir de idea para hacer cualquier tipo de personaje que de repente estén, digamos, bien juntitos o si no tienen ganas de utilizar las tiras de cartón porque no se atreven a dar la forma de las figuras, pues esta es una muy buena técnica, la técnica tipo tambor, donde simplemente ustedes lo único que tienen que hacer es copiar la silueta y luego trabajarla, bueno, trabajando la silueta ustedes van a tener siempre que tener dos plataformas de cartón, o es decir, dos tapas de cartón y hacen la silueta que quieren hacer y luego van a utilizar una tira larga de más o menos unos 15 o 18 centímetros de ancho y con esa tira larga van a comenzar a unir esas dos tapas siguiendo la forma de la silueta hasta cerrar toda la silueta. Y bueno, con eso ya tienen la piñata, lo que tienen que hacer ustedes después es o decorarla con papel crepe o pintarla como es el caso de hoy que yo preferí pintarla y entonces habiendo hecho la silueta primero, luego ya fue muy fácil, digamos, copiar los lineamientos que tienen estos personajes y pintarlo. Para mí, en este caso fue mejor pintarlo que hacerlo con papel crepe. Les enseño de qué personajes estoy hablando para que ustedes me sigan un poco de qué, a qué me refiero. Y disculpen mi mano que se atraviesa. Bueno, este es Buzzel en Pip. Estos son dos perritos que van abrazaditos. Entonces, a mí, pues, me hubiera resultado quizás un poco más complicado hacerlos en 3D. Hubieran sido dos piñatas juntas y así mismo bien, digamos, entrelazadas porque están abrazados, ¿verdad? Y encima que sean pull string me iba a resultar un poco no imposible pero complicado. Y entonces preferí hacerla con la técnica tipo tambor y ahora les muestro cómo es de qué queda. Y este es el resultado. A ver ustedes me dirán qué qué hubiera sido mejor. Si esta técnica, digamos, resultó óptima para este tipo de piñata o quizás tienen la duda ustedes de que me hubiera podido salir mejor si la hacía con las tiras de cartón. Bueno, esta es la figura que acabamos de ver en la compu. Y ahora, lo que les quiero decir es lo siguiente. En la espalda de la piñata, ustedes hubieran podido dejar simplemente, o sea, pintado todo del mismo color de los personajes, pero listo. O sea, como que fuera la espalda real de los personajes, ¿verdad? Pero yo quería que tenga vida por todos los lados la piñata. Y como esta piñata no iba a ser dedicada porque generalmente yo atrás coloco el nombre, la edad y todo eso, ¿no? Pero no querían que fuera dedicada porque luego la quieren tener de adorno la piñata. Entonces dije, bueno, entonces la haré por los dos lados. Y entonces hice los dos muñecos por ambos lados. Y si se fijan en este otro lado, que sería la espalda, la espalda de la piñata, tengo también a los dos perritos obviamente abrazados, pero están en forma contraria. Y así la piñata está adornada con los mismos personajes por ambos lados, ¿ok? Ahora, lo que les decía de cómo primero hacer la piñata, lo que ustedes tienen que hacer primero es delinear una silueta, ¿ok? En un cartón bien grande, en una plancha de cartón bien grande, inclusive la cola, porque mi cola, si ustedes se fijan acá, no está pegada externamente, sino que es parte de la silueta, ¿ok? Lo mismo es con esta cola. Entonces, tuve la silueta primero en una plancha grande de un solo lado, que sería esta cara frontal. Y luego la misma silueta fue copiada en otra plancha, ¿ok? La misma, exactamente la misma copiada, ¿ok? Una vez cortadas ambas siluetas, obviamente iba a tener dos siluetas, ¿verdad? Después lo que hice fue cortar una tira grande, que ven, es esta tira, que mide, en este caso creo que mide 15 centímetros de ancho, pero ustedes la pueden hacer más ancha, pero no menos de 15, porque si no ya sería muy delgadita. Bueno, 15 centímetros de ancho, cortada la tira, y bueno, luego simplemente comencé a pegar con silicona. Primero coloqué, digamos, esta base, digamos, esta base, ¿ok? Toda esta base, esta primera silueta, y comencé a pegar una tira, ¿ok? Toda la tira, por todo lo largo de la silueta, de esta silueta, ¿ok? Entonces al final, luego me quedó, esta silueta, con toda la tira pegada. Cuando ya tuve, tuve toda la, la, la tira colocada, ya estaba toda prácticamente, digamos, comencé aquí, di toda la vuelta, y luego llegué aquí. Entonces recién coloqué el seguro para la piñata, que si se fijan es este, ¿ok? Coloqué el seguro de la piñata por dentro, tal cual lo hago siempre, lo hago con las piñatas con tiras de cartón. Puse abajo un cartón, abajo de esta, de esta, de esta cuerda, para sujetar la cuerda, puse un cartón bien grueso, para que la cuerda no corte el cartón este de la tira. Entonces acá tengo un cartón abajo y encima la tira normal, ¿ok? La tira de cartón me refiero a esta, ¿ok? A esta. Y nada, coloqué la cuerda, entonces ya tuve la cuerda, y cuando ya tuve la cuerda bien colocada, recién coloqué la tapa, que sería esta otra tapa, ¿ok? Coloqué esta otra tapa encima de lo que ya tenía, que fue esta tira, esta tira larga, ¿ok? Entonces prácticamente cerré, es como que tuve una caja con una forma de estos perritos y luego la cerré con esta otra tapa, ¿ok? Todo pegado con silicona. Bueno, y ya luego ya estaba todo. Luego la cubrí. Como esto ya es cartón y es el cartón de las cajas, entonces de por sí es durito, ¿verdad? Entonces simplemente le di una capa de papel periódico con engrudo y como en mi caso yo la iba a pintar, entonces le di otra capa más de papel tisú blanco, ¿ok? Para que sea más fácil la pintada, para que el color agarre bien y para que no tenga que dar tantas pasadas de pintura. Y listo. Y bueno, ya. Obviamente volví a delinear dónde estaban las formas de los ojos, la nariz, la boca, la manito, en los perritos, para que pues se parezca mucho a la imagen que me dieron. Y nada más, luego listo. Lo mismo hice por el otro lado, delineado, pintado y una vez que todo ya estaba listo, su laca a toda la piñata. Esta es una piñata pull string, como se fijan aquí abajo. Y yo aquí abajo lo que hago pull string es esto, fíjense que simplemente hago una abertura, si se fijan, esta es la abertura. Lo mismo aquí, si se fijan ahí, la abertura. Y coloco estas tiras, coloco estas tiras que son cinta de agua, las coloco y bueno, una de las tiras que tengo acá es la que pasa por toda esta ventanita, ¿ok? Atravisa toda la ventanita, es decir, de lado a lado. Y entonces solamente dos cuerdas de estas van a abrir, van a abrir la abertura esta. Las demás solamente están sobrepuestas, o sea, van a jalar y se van a quedar con la tira en la mano. En cambio, solo dos que yo ya las tengo marcadas, son las que efectivamente abren la piñata en este lado y lo mismo sucede en este otro lado. Y bueno, eso es todo. ¿Qué más les iba a decir? La abertura de la piñata la tengo acá. Esta es la abertura. ¿Dónde está? ¿Se ve? Aquí, esta es la abertura. Y nada más, es una sola abertura porque la piñata es única, está junta, los perros están juntos, no están separados. Si hubieran sido separados, tendría que tener dos aberturas para cada lado, ¿verdad? Pero bueno, ese es todo. Y bueno, creo que ya les expliqué más o menos cómo es esto. Y ahora simplemente quiero decirles, yo ya me despido de ustedes, quería decirles que espero haber sido un poco clara con esta explicación. Y el porqué de la explicación es porque esta, digamos, esta técnica de las piñatas tipo tambor, yo ya la he realizado en muchos videos anteriores. Y entonces, para la gente que ya me sigue, pues a veces les resulta un poco cansado volver a ver lo mismo cuando al final efectivamente es lo mismo. Entonces, les voy a dejar abajo en la caja de información para las nuevas personas que están viendo el canal, que no saben qué será técnica tipo tambor. Perdona que estoy hablando en chino. Pues bien, esa es una técnica que se llama así, porque utiliza dos tapas y una tira que une esas dos tapas, ¿ok? Entonces les voy a dejar videos abajo que les pueden servir de referencia para hacer esta piñata u otras más, teniendo como base las siluetas, como les digo. Les voy a dejar, creo que hice unas cabezas de loquiti y creo que también he hecho una pistola, la pistola de Nerf, y también he hecho, también me parece que he hecho un autocars con esa forma tipo tambor. Y bueno, varios videos más que yo considere que son útiles para seguir esta misma técnica se los dejo abajo. Entonces ustedes siguiendo esa instrucción pueden hacer esta u otra, como les digo, ¿ok? Entonces, con esa técnica pues también pueden obtener este resultado, por eso es de que hoy no hice el tutorial y quería enseñarles más bien cuánta infinidad de cosas se pueden hacer con esa técnica, ¿ok? Bueno. Después, quería decirles también que las espero vía Facebook. Mi Facebook es Piñata Celebration, ya saben, lo pueden escribir Piñata Celebration, todo junto, letras chiquitas. Yo las espero ahí porque por ese medio me comunico por todo lo relacionado a las piñatas, a las tortas, para todas las aquellas amigas que tienen dudas, que tienen preguntas o que simplemente están trabajando sus piñatas o sus tortas y tienen alguna duda y me quieren mostrar fotos de cómo va el avance de sus trabajos y yo así les puedo comentar, les puedo opinar qué es lo que pueden hacer, cómo solucionar los problemas. Cuando a veces se les presenta se les cae una mano, se les mojó la piñata, la cuerda se les rompió y tantas cosas que pueden pasar. Bueno, todo eso, digamos, lo atiendo por ese Facebook. Tengo otro Facebook que es familiar y que obviamente solamente recibo a mi familia. Por favor, así es de que yo siempre trato de dirigirlas hacia el Facebook de Piñata Celebration porque pues ese es el oficial, ¿ok? Eso. También, si no se han suscrito en mi canal, las invito a suscribirse porque pues a través de este canal ustedes van a ver muchas ideas, cositas que de repente me pueden servir y si ya la saben, pues para que puedan compartirlo con otras personas que aún no lo saben. Denme un like si les gustó y dejen sus comentarios abajo también, ¿ok? Bueno, eso. Ahora, la última cosita que quiero decirles antes de que me olvide es respecto al curso que me están preguntando que doy vía Skype. Pues efectivamente sí lo estoy dando y estoy muy agradecida por la acogida del curso. Lamentablemente no puedo atender a todos los pedidos que me hacen de personas que lo quieren tomar porque si piensan un poquito yo me dedico íntegramente a una sola persona cuando acepto dar el curso y entonces no puedo recibir a, no sé, a 10 personas al mes. Es demasiado para mí considerando de que yo también tengo mi trabajo aquí, que tengo una familia que atender, hijos y todo lo demás, ¿no? Me falta solo el perro. Pero bueno, entonces son muchas cosas y yo prefiero tener máximo cinco personas a las cuales les doy el curso en el mes que tener a 10 y que de repente estamos, están descontentas por el horario porque alguna vez tú postergo, cancelo alguna llamada o eso. Y eso nunca ha pasado y nunca va a pasar porque solamente máximo doy a cinco personas al mes. Entonces, por ejemplo, este mes ya estoy llena y yo quisiera más bien explicarles esto de por qué solo máximo cinco al mes. Entonces, si ustedes están interesadas en tomar el curso, pues simplemente escríbanme al email que les voy a dejar abajo en la caja de información donde les indicaré cuánto les cuesta, cómo se da, cuánto dura este curso y de qué consta el curso. Ya les adelanto que es un curso más o menos de unas seis horas, son dos horas por módulo, son tres módulos. Un módulo es de la estructura, utilizando mi técnica que son las tiras de cartón y también esta técnica que son la técnica tipo tambor. El segundo módulo que también es de dos horas abarca todo lo que es el alisado porque también hay todo un mundo de cosas para el alisado. No es simplemente echarle el engrudo y el papel. O sea, es decir, cada paso encierra un montón de cosas que si tú no la sabes, pues entonces es inútil a veces sin hacerlo, probarlo, porque pues hay años de experiencia atrás, años de tropezadas y entonces pues simplemente si ustedes toma el curso se los doy todo en bandejita, ¿ok? Esa es la gran diferencia, ¿ok? Bueno, el tercer módulo es de la decoración y ustedes aquí pueden utilizar la pintura o el papel crepe. Bueno, pero en el curso ustedes pueden tomar el curso completo de los tres módulos o si quieren el módulo que más les interesa. O sea, no están obligados a pagar por el curso completo, pueden pagar por módulo y solo toman uno, dos o los tres si quieren. Entonces es así como funciona. Entonces, bueno, mándenme un email si están interesadas. Como ya saben, solamente recibo máximo 5 al mes. Este mes de enero y febrero ya estoy copada. Entonces sería para abril o sucesivamente, ¿ok? Guarden sus cupos y así ya coordinamos mejor fechas, horarios y todo. También quería agradecer a todas las personas que ya han tomado el curso. Gracias por su confianza y también estoy muy agradecida y muy orgullosa de ustedes, chicas, porque hasta ahora lo han tomado solo chicas. A veces me dicen por qué dices chicas o por qué te diriges a, digamos, cuando hablo con YouTube solamente a chicas porque pues me ven más chicas, más mujeres que chicos. Entonces, bueno, y las que han tomado el curso son chicas. Entonces, bueno, por eso. Bueno, como les decía, gracias chicas por la confianza y también estoy contenta porque les está yendo bien. Sé que ya muchas han comenzado con sus negocios y sé, lo más importante es que sé que ya están vendiendo piñatas. Y entonces, eso de verdad me alegra mucho y es un buen indicador para mí de que el camino, la orientación que estoy tomando es la justa, de que estoy enseñando realmente algo que les está sirviendo. Y pues, ¿qué más que eso? ¿Qué más puedo pedir? ¿Ok? Muchísimas gracias por eso. Gracias también a las personas que están ahí detrás de la cámara ahorita viendo, de repente están cocinando, lavando o durmiendo o tomándose un cafecito o viendo una peli con la compu prendida, con el table prendido para no perderse un video. Gracias por su tiempo. Gracias por tomarse el tiempo de comentar a veces cualquier cosita, aunque a veces hacen comentarios un poquito negativos o ácidos, pero igual, igual lo están viendo y igual les agradezco por ese tiempito. ¿Ok? Pásenla lindo, tengan lindos días y sobre todo, siempre con Dios. Chao. Y mi piñatita también se despide y les manda un caluroso abracito, así como el que ellos están dando. Besitos. Chao.